Diccionario. Arroba diccionario. Fumigar. Fumigar significa aplicar un producto en forma de vapor o humo, generalmente con el propósito de eliminar plagas, insectos o gérmenes, o para desinfectar un área determinada. Este proceso se utiliza en diversos campos, como la agricultura para proteger los cultivos, en la medicina para combatir infecciones o en el hogar para controlar insectos indeseados. Fumigar implica la dispersión de sustancias químicas o naturales que liberan vapores o aerosoles, que, al ser inhalados o al entrar en contacto con superficies, cumplen una función específica de limpieza o control. Aunque es efectivo, el proceso debe realizarse con precaución debido a los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente.